Buenos días Buenos días, ¿qué deseaba? Disculpe, esta es la casa de Julia Elizabeth Hernández Sí, soy yo Es que le venía a entregar esto ¿Y esto qué es? Es una carta Pero si esto ya, bueno, ya no se usa Pero usted sabe que hay personas que no han perdido la costumbre Y por lo menos se la vino a entregar Sí, tiene razón Bueno, muchas gracias Bueno, pase un buen día Gracias, igual Hola, Juli Hola Ay, la puerta estaba abierta y yo entre ¿Vos sabes cómo soy yo? Sí, está bien ¿Qué es eso? ¿Qué estoy viendo? Una carta Es una carta Sí Ahora me la trajeron ¿Y no la has abierto? No, no la quiero ver todavía Mejor después Pero dámela Vamos a ver Pero no la vayas a romper Es de amor Edgardo Alexander Cañas ¿Quién es? No me acuerdo Ay, picarona Abramela, a ver qué dice No, no, no la quiero leer todavía Mejor después Porque la quiero leer con calma Y ahorita como que no estoy de ánimo para andar leyendo cartas Bueno, si no querés Yo Pues yo sí estoy interesada en ver lo que dice Pero si no querés Sí, pero no la quiero abrir todavía Mejor despuesito La vamos a guardar y después la vamos a leer Bueno, yo venía porque te quería decir que fui donde la Marleni Tiene unas cosas ahí para la cara Ah, ah, voy a ir más tarde Tal vez va a ser de que me desocupe porque tengo que hacer unas cositas y limpiar Y entonces voy a ir después Bueno, entonces me voy a ir para que leas la carta a solas A solas Me voy Sí, que te vaya bien ¿Qué será? Ay, qué dirá Ay, cuando me gustaría saber qué dice Y si le digo a la vecina Ay, no, no Ay, es muy metiche Ya sé A don Pedro le voy a decir que me la lea Es la única persona tranquila de aquí que no le anda diciendo nada a nadie Sí, él me la va a leer ¿Y qué querés, pues, hija? Mire Yo necesito que usted me lea esta carta Yo necesito saber lo que dice desde la primera palabra hasta la última letra Ay ¿Qué pasa? Debe... No, puede ser ¿Qué pasó? No, puede ser Es algo malo No Pero A ver, hija, esto Está difícil ¿Le pasó algo a mi hermano? Difícil de entenderlo Ay, pero dígame, ¿qué pasa? ¿Está enferma mi mamá? No, hija, esto duele Ay, no Mi papá se murió No, hija ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué dice? Dígame Está difícil de comprenderlo, hija Ay, no No me diga eso Me preocupa más Ay, hija, en verdad No puede ser Ay, no, no me siga preocupando más Dígame, ¿qué es lo que dice ahí? Esto está fregado, hija No puede ser ¿Qué pasa? ¿Qué no puede ser? Lo que pasa, hija ¿Qué pasa? Dígame, ya, por favor Ya me tiene estresada Hija ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser? No, por eso vine aquí Para que usted me lea la carta Y me diga qué dice Ay, hija Ay, no, ¿qué pasa? Ya me tiene bien preocupada ¿Tan difícil? Esto duele, hija Ay, no No me preocupe más ¿Qué dice ahí? Yo tampoco puedo leer, hija ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?